Decía Víctor Hugo que la igualdad tiene una forma concreta de realizarse, esa es la educación. A lo que podríamos añadir que la desigualdad también tiene formas propias de realizarse, a saber, estos presupuestos de educación. Porque estas cuentas que usted nos presenta consolidan los recortes de los años anteriores, mantienen la baja inversión educativa, un 3,8% del PIB frente al 5,6% de Europa. Y sobre todo estos presupuestos no permiten recuperar a los 23.000 docentes que se quedaron en la calle en los años de la crisis, ni bajar la ratio profesor-alumnado, ni tampoco abordar el fracaso escolar que, por cierto, vuelve a repuntar. Su recuperación económica, ya es evidente, no está llegando a los servicios públicos ni a algo tan fundamental como es la educación. Solo hay que comparar la dotación de los principales programas educativos con la que tenían antes de la crisis. Por ejemplo, formación del profesorado, un 60% menos, educación infantil y primaria, 16% menos, educación compensatoria, 90% menos. Pero es que, en términos globales, la inversión en la escuela pública sigue 6.500 millones por debajo de lo que se invertía en 2009. En cambio, la financiación a la escuela privada subvencionada no solo ha recuperado los niveles previos a la crisis, sino que ha aumentado 120 millones. Y esto no es una casualidad, es una opción ideológica, la opción por una escuela clasista y dual. En cualquier caso, y más allá de sus preferencias ideológicas, ¿sabe cuál es el verdadero problema de su política y de estos presupuestos? Que esta cronificación de los recortes, que esta baja inversión, significan, sobre todo, menos oportunidades para quien más lo necesita. Lo señalaba hace una semana Save the Children cuando denunciaba que la segregación escolar ha aumentado 13 puntos en la última década y que el 90% del alumnado vulnerable se concentra en una escuela pública, en una red pública, infrafinanciada y sin recursos para atender la diversidad. Y esto es lo peor que le puede pasar a un sistema educativo, que ya no sirva para corregir desigualdades, que ya no sea acceso social y que se convierta en un instrumento para la reproducción de las desigualdades existentes. Señor Méndez de Vigo, yo no sé si usted es un novio de la muerte, lo que sí sé es que es un mal ministro de Educación. Porque usted podía haber empujado el pacto educativo, usted podía corregir la política del señor Ver, podía suprimir el Real Decreto 14-2012 de las tijeras en educación y aumentar el gasto educativo al 5% del PIB. Y usted no ha movido un dedo en todo un año. Si ustedes hubieran querido alcanzar un pacto de educación, jamás no se hubieran presentado estos presupuestos. Y, desde luego, si ustedes tuvieran la más mínima voluntad de hacer reformas educativas, habrían aceptado enmiendas del Grupo Confederal Unidos Podemos para universalizar la etapa 0-3 y garantizar plazas públicas a las familias, para aumentar la dotación en los comedores escolares o para la creación de un fondo social de inclusión educativa. Y, respecto a deporte, pues, ¿qué quiere que le diga? Creo que tampoco engañan a nadie. Fulminan, por ejemplo, el programa destinado al deporte escolar, dejando claro que el deporte a ustedes les sirve para hacerse una foto. Reducen el deporte femenino a dos partidas destinadas a programas de apoyo. ¿De verdad piensan que se puede apoyar el deporte femenino con 260.000 euros? Esa es su apuesta para las mujeres deportistas que en los últimos Juegos Olímpicos cosecharon la mitad de las medallas de nuestro país. Y mejor ni hablamos del deporte adaptado e inclusivo, cuyo apoyo y promoción es prácticamente inexistente. En definitiva, estamos ante unos malos presupuestos de un mal ministro. Un ministro que ha malogrado la oportunidad de conseguir un pacto de educación. Un ministro que sigue maltratando a la escuela pública y financiando a la escuela privada que segrega por sexo. Y un ministro, en definitiva, que está más cómodo haciendo de portavoz del Gobierno que trabajando por la educación y el deporte de nuestro país. Muchas gracias.